allá seguimos buscando encuentra una mano en el agua he hecho el caso se encuentra una en el agua pero todavía no la agarra ayudando pues vaya entonces vamos a ver encontraste pues la meli se encuentra una falta la nadie de la vez y la avi vamos a ver dónde estarán vaya sigan mi voz y encontrarán una síganme 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 para más consejos sigan mi voz y encontrarán una mi voz y encontrarán una plan ayer y la vez iban compitiendo van llegando la nadie dio la vez y se adelanta la nadie les atrasa la vez y se pasó se pasó se quedó la nadie le se va quedando para atrás de la palante de la palante caliente cuando sientan un tronco por ahí bien se no el otro tronco el otro tronco caliente caliente vez y adelante vez y adelante vez y adelante vez y que no digo que está fría nadie se va calentando la vez y la nadie se va calentando se va calentando se va a caer una hay una escondedero falta un escondedero falta un escondedero díganme dónde para guiarlos hola síganme mi voz siga mi voz cuidado cuidado siga mi voz siga mi voz siga mi voz siga mi voz mi voz siga mi voz siga mi voz siga mi voz mi voz mi voz y la realidad que no y el botón habitando la vida aquí viendo entonces el instinto es que el lulo ya tiene el puesto de la va a encontrar siempre vaya entonces sale la chapupa y sigue el juego porque tiene que haber 14 o 15 hay 13 la botella entre la 14 falta una que entreguen 15 los que van saliendo ayuden a amarrar si es que no hay nada de irse a los chocos si no llega alguien a orientar si no llega alguien a orientar vaya estamos casi ready vaya entonces está todo amarrado por favor escondedero solo fíjense donde está escondiendo sus vejigas digo sus botellas escondan y fíjense donde están escondiendo ya saben ya saben donde escondan escondan el anillo escóndanlo bien que no se le encuentre su tata como la ves y como pelón vaya estamos casi ready 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 estamos casi listos señoras y señoras damas y caballeros vamos틱 comenzamos comenzamos a las 2 y a las 3 todos buscando todos buscando todos buscando agarren su lugar agarre su puesto agarre su puesto todo buscando todo encontrando todo buscando y encontrando todo buscando y encontrando buscando y encontrando buscando y encontrando buscando y buscando encontrando la mona encuentra la nadie busca pero no encuentra la nadie y el pez se revuelca el sapo va buscando la garza encontró a mano que la seco encontró una casi la garraba la joana el sapo busca pero no encuentra nada el chugarán agarrando el poste pensando que va a saber que la del burro y mano casi no no casi ahí hay casi nada la mayel y casi encuentra una la 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 y se cayó y la agarró la nayel y la garza la alejandra encuentra una se va enfriando para trape para adelante para adelante para adelante para la izquierda la derecha digo adelante 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 rápido rápido adelante 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 la garza le encontró la garza le encontró la garza vamos a ver si encuentra más por acá el sapo anda perdido la la hiela nadie le dio la la melisa encuentra una y el pop también la joana sigue buscando la visiga perdida no encuentran nada armando anda buscando y andan buscando y andan buscando ya que la encontraste bovichas porque no decís pues reportarte que encontraste la 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 vi perdió digo no encontró a dónde hay a dónde hay andando todavía perdido por allá a dónde hay que encontró no encontró sólo le jodió las patas sin control nada no encuentra sugar encontró pero andan cuánto perdido la vi y la que al fondo las encontraron y que todos ponen a decir y así de pie de la gracia quien es foca ay dios ya estuvo quien le falta entonces saco para todos ya todo venía con su botella cómo hay una técnica de la garza y me recto a ratito llegó ya otra vez para poner su botella por favor no ayuden hasta que digamos ya hora de ayudar porque ahí así rapidito la van a encontrar si todo les va empiezan a decir dónde están catorce quítela mejor Vaya, ayuden a amarrar Los que van saliendo Ayuden a amarrar Los que van saliendo Y así es Vaya Estamos casi ready Siguiente ronda El pop mira El pop mira Vaya escondidero Por favor, por favor Empiece Falta sugar Falta la garza y falta pay Yo veo cama Mientras tanto regresamos Siguiente video Estamos ronda una vez